muy buenas que tal estais bienvenido de nuevo al canal vamos a seguir con vamos a seguir con karchar aquí parece que hay juego libre pero he estado pensando vamos a ir vamos a ir al campamento al campamento que quizás con el dinero haciendo donaciones podemos aprender juegos nuevos así que vamos a vamos a plantearlo que lo mismo si no estoy seguro buenos días tenemos espectro de curar esta mañana la belleza oscura del héroe clásico del antiguo romance dime qué voy a hacer por ti voy a dar dinero vale cuánto te digo que daría tanto voy a dar 500 por ejemplo gracias de un orfanato en apuros yo me encargaré de resto pero no me enseña no me enseña ningún juego vale pensaba que a lo mejor me me enseñaría bien algún tipo de juego parece que no me hablo de tu truco con la moneda impresionante puedes mostrarme cómo se hace vale cara no lo entiendo supuestamente increíble podría mostrarme el truco de la moneda no vale ya sé cómo va entonces no sé para qué donar la verdad estaría para marcharte sí yo sé cómo hacer cómo se hace el truco de la moneda puedo ir a aquí a completar no no pero no me deja claro cómo lo he terminado vale no disponible no disponible vamos a auspicio déjate ahora los diarios muchachos te debo una explicación te das cuenta de que no viajamos juntos por casualidad vacilar alma ingenua gracias a este punto de experimentar un tremendo cambio creo que podríamos hacer una fortuna al sólo prestar atención verás estoy investigando un secreto llamado las 12 botellas no lo testigo en el secreto el antiguo mosquetero y amigo de la baronesa entonces debe de ser un jugador tienes alguna pregunta antes de que hable de nuestra estrategia vale nada relevante en el disarito le ha dado un auspicio cerca aquí está estoy muy bien muchachos que he sufrido de gotas gracias por preguntar algo más nada vale practiquemos la primera parte la mano pegajosa mientras descarto tu mano métete una y la palma para robarlo necesitas dar la cuenta de que falta una carta si lo hace directamente pulso la donde en medio vale sube como lo sea podemos seguir adelante sigue adelante ahora el paso 2 tu próxima tarea es organizar la baraja mientras finges que barajas se lo que estás pensando ya lo has hecho antes y el conte ha bebido tanto que ni se acuerda pero no, escucha atentamente muchacho empieza por transferir un generoso montón a tu otra mano ahora apaña la carta para repartirte en 4 lugares dejando caer cartas en la mano vale ahora un enjoy es que los trucos de magia lo malo de este juego son los controles lo malo son los controles que son muchos controles vale primero era para abajo ¿no? primero era para abajo ¿no? creo que no creo que lo he liado no lo sé vale lo he hecho bien pongo el enjoy una vez una vez que esté en el sitio no despierta muchacho hemos llegado lo malo ya os digo lo malo del juego lo malo del juego básicamente son los lo malo del juego son los controles ¿eh? Miguel Zange ¿dónde está? mis huesos están cansados tus suaves caricias estoy aquí Henry a estos dos caballeros le gustaría hablar contigo buen día señor mío su encantadora sobrina me dio que estaba ahí descansando espero que no estemos molestando quedemos esta visita os lo cuento mientras jugamos a las cartas vos, yo, vuestra sobrina y mi empacable amigo será una fiesta divertida bailemos tomad asiento vale vale la primera es para abajo no soy tonto tío la estoy liando la estoy liando con la prisa tío la he liado con la prisa creo ¿eh? joder he ganado la ronda tío pero me ha costado lo he hecho fatal tío los controles que son es que son muchísimos controles de muchos trucos tío la verdad que es complicado vale vale no se puede duplicar por algún motivo vale no se puede duplicar por algún motivo es para abajo join in young es es para abajo 1 2 3 in young y mezclar vale mi dinero ¿dónde se ha ido? habéis ganado a Monsieur mi monedero se ha quedado más ligero que una pluma he de reticarme pero Monsieur nuestra partida acaba de empezar demasiado pronto para combater y no puede ser de hora ¿eh? es la última vez que te ayudo Henry que tipo me arruina la tontería somos vuestros amigos Henry lo sabéis dinero así que habéis conocido a Teodor como está ese viejo pillo va a ser cuello de deuda por fortuna es bastante bajito sigue en Alemania no lo sé ahora se hace llamar conde de Caprera nada como una nobleza hacemos una partida si vuelvo a ganar me contaréis el secreto que compartís con Teodor prefiero morir antes que daros lo que queréis no seamos dramáticos juguemos y hablaréis vale vamos a ver a ver mezclamos si me di prisa si se da prisa llego creo que lo he hecho bien ¿qué hace loco? ¿se ha matado? está ya acabado viejo ahora contadme vuestra historia hacedlo y os de 13 libros para que vuestra sobrina pueda seguir limpiando el culo un poco más todo sucedió en febrero por aquí dos pasos rey ¿sofi? ¿sofi? ¿sofi de aubigni? no no escucharéis ni una palabra más le hice un juramento al rey se hace el araquiri se hace el araquiri vaya tila hermano se hace el puto araquiri tío ¿sofi? ¿qué pasa sofi? ¿cómo es posible que sea yo lo único que sobrevive? ¿de dónde se han ido todos mis amigos? está muerto viejo estúpido dramático incompetente hasta el último momento vamos no tenemos nada más que hacer aquí me pregunto dónde se estará escondiendo Teodor vale vamos yo ahora mismo vale eso te iba a decir yo ahora mismo no me puedo mover vale hospicio listo ¿no? ahora sí puedo ir a la mansión y aquí yo sí imagino que acabará el capítulo 1 recibí una carta de la baronesa de Borená parece que que nos ha desvirajado de todo la última vez me siento un poco culpable pero no podemos dejar que se pueda ir a su fortuna eso sería criminal ya que te hiciste pasar por mi criado la última vez lo mantendremos así ¿de acuerdo? muy bien esto es lo que vamos a hacer mejor haremos el truco que hicimos la última vez esta vez quiero que me indiques la carta más alta en la mano del baronés además claro que claro de su valor y su palo como antes la forma en la que sosteneron la copa de vino me indicará el valor de la carta alta bua chaval cuanto más alto sostenga el vaso más alta debe ser la carta de chiva vale, perfecto vale, vale perfecto eso es fácil vale con el al de trebole una carta más alta sigue sostén el vaso por el borde luego limpia el palo bua chaval bua chaval rey de corazones que son muchas cosas tío dama de picas son muchos controles lo malo del juego que hay que acordarse de muchas cosas de diamante ha dicho bueno vamos a practicar como espiar mi mano quieres probar otra vez sigue adelante vamos a imaginar que me sirve una copa de vino recuerda que necesitas indicarme la carta más alta en mi mano rey picas hay rey trebole tío se ha enfadado vale tío soy tonto que parece que sabe lo que está haciendo quieres practicar otra vez o seguir más adelante vamos a seguir adelante joder otra vez la baraja gemela tío otra vez la baraja gemela tío ese truco es una mierda tío que quieres clara? ah vale es que ya os digo as dos tres dama por ejemplo dos tres eh que haces? WTF? o te pica Son muchas cosas, tío Me ha cometido un error, muchacho Porque no lo he intentado otra vez Son muchísimos controles, tío Son muchísimos controles, tío Dama de corazones Vale, perfecto No, vamos a seguir adelante Vamos a ver si tenemos suerte Y ahí yo creo que con esto acabamos el primer capítulo Mi frágil mariposa, ¿dónde estáis? Uh, contedecen, aquí estáis por fin Os estaba esperando ¿Para qué? ¿Quién sois? ¿Dónde está la baronesa? Demasiadas preguntas en tan poco tiempo Mi nombre es Simicourba Simicourba Citirani, el Reuniones, esto es una trampa Malgregor me contrató para mataros Malgregor, ¿tan pronto? What the fuck? Conte una leyenda como vos Debe tener unas famosas últimas palabras Tranquilo, chaval Parecéis conocerme bastante bien Quien no conoce al conte de Sein Famos aventurero alquimista astuto falso noble Y pronto un cadáver lamentable Qué lástima, justo cuando por fin Lo había encontrado ¿Encontrado el qué? No puedo deciroslo, es un secreto No estáis en condiciones de guardar secretos con nosotros En efecto Pues sé cómo crear perlas de valor incalculable A partir de ingredientes comunes Estoy bastante seguro de que la cocina Esta mansión tiene todo lo que necesitamos Enséñalo Y que os tengo a cambio Una última partida de cartas Muy bien Mi levante puede reunir los ingredientes necesarios Para procesar el químico Mientras jugamos Una idea brillante Y trae un poco de vino Vale Chaval, mezclo en un hotel de vinagre Con una pizca de pimienta negra Dos huevos Y una cuchara de arcanfor Ve hijo Y no te equivoques No entiendo nada, eh No estoy entendiendo nada What the fuck Me asustaste ¿Qué están haciendo? Me arreglé para ocultarme antes de que entraran De acuerdo, tío Estuviste aquí hace una semana Oh, mon die ¿Qué vamos a hacer? El señor se apareció esta tarde Como si supiera lo que iba a pasar Escucha Esto no va a terminar bien A menos que abonemos esfuerzo Tu maestro está postergando lo inevitable Pero no le funcionará por mucho tiempo Tenemos que ayudarle Yo tengo unos ingredientes Que pido tomar esto Pero puedo preparar algo Que se parezca Eso mantendrá a los refines A la ayuda de esta sala Ve y mantén las cosas tranquila Y yo trataré de pensar en un plan Vale Todo muy raro y muy turbio Vale, empezamos Add the treble Add the treble Add the treble Vale Que victoria tan impresionante Contra, ¿lo has visto? Ventra Muy... Por supuesto que no viste nada Garrulo Demasiado ocupado Va veando en tu propia camisa Contra, espero que vuestro monstruo Haciendo buenos progresos Con mis perlas Ciertamente huele fatal Ventran bacharon vitaz de mis perlas En otra sala Si voy Vomiter No necesidad de me arreglar Estas comillas Demasiado pronto para ver nada Vale, vale Volvamos a la partida Mientras vuestro monstruo Se ocupa de mis perlas Vale ¿Qué hago? Vuelvo atrás Puedo ir atrás Puedo ir atrás A elegir Claro Aquí ahora voy a elegir Las cartas Vale Tres Cuatro As Ocho Diez Damas Por ejemplo Vale El juego está guapísimo Lo que pasa es que es eso Que son Son muchos controles Rey de Trevor Creo que era Tío No me he fijado bien Tío Rey de Pican ¿No? Rey de Trevor Bueno Se pone contento Me da igual Me da igual Pide diamante Vale Vale Voy a jugar aquí otra vez Vale Entro para dentro A ver si ahora no la lío Está el primero Vale Este truco es relativamente fácil Lo que tengo yo es fijarme bien el palo con las prisas Vamos a ver si ahora me fijo bien en la mano Rey de diamante Rey de diamante Ya he tenido suficiente Esa es la partida más aburrida que he jugado jamás Estoy empezando a pensar que esas perlas son un cuento de hadas Conte Me estáis haciendo perder el tiempo No, esperad Después está incorrecta ¿What? Tú ¿Dónde están las perlas? Otra mentira ¿No es así? Porque las víctimas siempre tienen que mentir Yo no Pero Pero si hemos ganado Tío Pero Es que hay cosas que no entiendo del juego Tío Que es una puta locura Pero Porque le han disparado Si le he ganado No entiendo nada Tío ¿Tan a gusto y sentado? Sí, gracias Realmente te sientas como en tu casa ¿Quieres volver a la vida? ¿Quieres evitar el final? Joder Joder, tío Pues mirarte de vuelta ¿Estás listo para pagar por tu vida? Venga, tío No entiendo si es que he ganado, tío ¿O será que tengo que hacer la partida perfecta? No entiendo Es que no entiendo Como Como No entiendo, tío ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Por haber perdido una O tengo que ir dejándome perder Es que no lo entiendo Vale No sé qué hay que hacer No, yo creo que básicamente Es que no lo explican bien Entre otras cosas O tengo que mantener Que él esté contento Las de picas Es que no sé realmente Si tengo que ir a ganar todas O tengo que ir a perder No sé No lo sé No lo entiendo, tío No lo entiendo No sé si es que he estado ganando Y no he llegado al final, tío De la barra No lo entiendo Cualquier rey Cualquier rey Rey de picas, por ejemplo Rey de picas, por ejemplo Rey de picas, por ejemplo Otra de picas Otra de picas Es decir, es que este juego Está empezando a decir que este juego está empezando a ocurrirme Y al menos uno también a corte Y si supiese Un legítimo desafío Despierta, Bertrand Vale, ahora sí, ¿no? No lo sé Habrá que cambiarla, ¿no? Me imagino, ¿no? Creo que es un tramposo, ¿verdad? Dice Tres Tres As Ocho Nueve Dari Vale, es que no sé por qué antes nos han matado, tío Si la ne trata a su pobre ayudante Peor que a un perro Un motín es algo inevitable Tal vez podríamos precipitar las cosas un poco más Es que no lo entiendo, tío Más de picas Más de picas Más de picas Hasta cabreado Claro, le hemos dado al medio Las cartas buenas para que se cabren entre ellos, imagino Bueno, ya es suficiente Este ayudante estaba mirando las cartas de Bertrand Mientras servía el vino Morirás aquí y ahora, pequeño tramposo Heis perdido una impresionante cantidad de dinero Estoy de acuerdo Pero, ¿por qué queréis que soy yo quien os engañó? Tal vez deberíais fijaros en lo que está pasando Prenta puestas propias, narices Como en los bolsillos de Bertrand Ah, claro, tío Bertrand, vine aquí Ahora no entiendo, tío Se ha enfadado Y hemos hecho que se enfade con su socio Con el acólito Una baraja bañada Ay, parece que nuestro cómplice está resentido Era eso, tío Había que darle a... Había que darle a... A la respuesta, digamos Ha estado cerca Estoy impresionado ¿Entendiste mi plan? Intuitivamente Eres una... Eres un aprendí maravilloso, hijo La criada Hay una criada en la otra sala Estoy seguro de que no ha pasado nada Ya se han ido todos Vayámonos sin hacer ruido No queremos atraer demasiada atención Vale, pues hasta aquí el capítulo 1 El niño, capítulo 2 Admito, de buena lana Que el dinero no garantiza la felicidad Pero también hay que reconocer Que hace que la felicidad Sea mucho más fácil de alcanzar Yo de los del aclos Las mitades peligrosas Así que nada, gente Vamos a dejarlo por aquí En el próximo vídeo Vamos a intentar Traer el capítulo 2 completo A ver si puede ser Si no es muy largo Y espero que os haya gustado Que os esté sirviendo Que os esté ayudando Y si le dais a like Compartid Y suscribís Si no estáis suscritos Que ayuda muchísimo al canal Yo os lo agradecería Así que nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!